buenas tardes otra vez aquí ya estamos en el valle del cauca mi gente estamos en una ciudad que se llama buga buga es muy famosa por la catedral del señor de los milagros conciencialmente es el sitio que mi abuela cada vez que yo venía a colombia quería que vinieramos a visitar aquí no nos han esperado dos personas que me han seguido el viaje desde que yo salí ellos pertenecen al grupo de lama cali se los voy a presentar él es patrick él es francés y su esposa patricia que es colombiana ellos han seguido el viaje desde que yo salí el 7 de febrero él ya fue a ushuaia y bueno está muy interesado siempre me han estado tan 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 estado pendiente de mí que me recibieron con un juguito de mora porque de uva jugo de uva mi gente jugo de uva y como me cuidan hola 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 cómo estás muy bien gracias a todos gracias por recibir aquí en buva con gusto así somos los de lama cali muy bien muy bien gracias patrick cómo estás de mano súper súper muy contento de conocerte vale bueno yo estoy en la marca y también sí aquí en el campo mi mamá es que no me voy a estar aquí esperando la plaza yo creo que todos se sienten bien se ven ensambles y buen día yo a ushuaia va a ser dos años yo soy yo soy yo soy yo soy yo y fue fenomenal y fuimos a encontrar todo la gente de lama en el sudamérica y para llegar a ushuaia la meta y fabuloso un viaje de cuatro meses 32 mil kilómetros y genial ¿te gustó hacer el viaje? todo todo ¿invitarías a otras personas que hicieran el viaje? le dirían no, muy difícil, mucho frío, mucho calor no, bueno, frío no pasa nada es para caer la vida que lo hagan que lo hagan fue andar con el chile con temperatura de 50 y pico en ushuaia estábamos a menos 6 no, es la vida es así, es riquísimo es una experiencia que tenemos que hacer es una experiencia que hay que hacer claro que sí bueno Patrick, yo sé que tú eres francés sí señor en vez de usarlo bien francés porque tenemos lama en Francia también bueno, bonjour a todos y a todos de lama en Francia que yo he tenido la ocasión de encontrar una vez en Santa Marta y bueno, el lama creció muy, creció muy el lama grandió de plus en plus en el año del sur en Europa, igualmente porque yo he encontré los confrères de Alemania y entonces es genial es un enorme grande familia bueno, hace dos años se fue a Ushuaia durante cuatro meses ahorita o sea, me contaba todo lo que pasaba todas sus inconvenientes porque... José, Chilli a veces les tocaba dormir juntos a veces... por allá les tocaba dormir bueno, esas intimidades de dormir juntos no las contemos esas intimidades de dormir juntos por favor, Patricia no pasó nada no pasó nada pero del frío porque como yo no iba pero mira, mire y... o sea, yo pensé que también estaba siguiéndolo a él en el viaje pero bueno, ahí voy con ganas de ir a Ushuaia pero... creo que en avión no en... no en moto porque... soy muy violenta y... y... esas curtitas en... Ushuaia... ah ah nanay nanay vamos a mostrarle... el sitio como se llama se llama? Don Carlos chuletas ¿y cuál es la especialidad? chuletas chuletas ¿vamos a ir a las chuletas o qué? vamos a las chuletas vamos vamos a las chuletas vamos a las chuletas esta es parte de la ruta del sabor mi gente eso es un joder aquí vean, vean vean chuletas con costillas chuletas con costillas chuletas con costillas a ver qué es esto vamos a ver costillitas chuletas chuletas la ensalada las papas el ahogado el ahogado de ayuno ajá la ensaladita las arepas que no puede faltar las jarepitas aquí están las jarepitas el limón y el ají el ají si está en la mesa bueno mi gente Chorro ¿cómo está? ¿cómo está el viaje? sabroso ya reconoció su... su sector donde nació hermoso si o no? que carretera esta monica patrice me ha regalado una cadena de pepitos con la bandera colombiana que iba a colombia hijueputa si así no se dice no se dice con... ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? que viva colombia cara a colombia a colombia a colombia que viva colombia bueno mi gente hora de comer otra vez llegaron dos integrantes más de la macali que mejor dicho unos personajes mejor dicho no sé si presentarlos o no porque me dañan el parche y ahí sí me dañan el canal o sea pasamos a internacionales son tremendas personas una pareja que ruedan juntos marido y mujer pero antes antes de antes de terminar recuerdan lo que pasaba antes de esta grabación donde pusimos la ruta de sabor con la chuleta mire lo que quedó compañeros y mi hermano buenas tardes para todos desde huga ya en nuestra región del valle del cauca y cerca de cali donde la bienvenida a nuestro hermano santiago con todo su combo que viene acompañándoles de bogotá mi hermano de aquí en ginebra patria y patricia y hombre y bastante sus llamados aquí también en cali esperándolo y acompañándola hasta que esté preguntando aquí nuestra ciudad un abrazo para todos y lo dejo ahí con la compañera con la ministra de guerra hola muchachos soy lina no va a tomar el teléfono hombre la comida hombre lina soy la miembro de la macali soy dama lama y soy la famosa como es de santiago y lo vengo acompañando hasta popayán si dios quiere ya mañana bueno mi gente llega más gente más cariño más amor más demostraciones de afecto que más puedo yo decir este día ha sido lleno de bendiciones el zorro y lucida se dieron desde bogotá el parcero hola mañana vamos para pasto vamos para la frontera con el cuadro excelente para todos los hermanos lama de todo el mundo estará acompañando la sintonía de santiago en su aventura de llegar a ushuaya con todos nuestros hermanos capítulos de diferentes ciudades de sudamérica como tal